1º de marzo 2019 a 7 y 34 de la tarde el ex Racing marcó la igualdad transitoria frente a Cagliari. Mauro Icardi volvió a estar ausente por su conflicto con el club de Milán. Inter cayó por 2 a 1 frente al Cagliari, de visitante, por la Serie A de Italia, pese al gol del argentino Lautaro Martínez, y perdió una buena oportunidad para afianzarse en la zona de clasificación para la Champions League 2019 sobre 20. El encuentro correspondiente a la apertura de la vigésimo sexta fecha de la Serie A de Italia, se desarrolló en el Estadio Sardeña Arena, del Cagliari. El vencedor se puso en ventaja por intermedio de Luca Cepitelli, a los 31 minutos del primer tiempo, y 7 minutos más tarde el exdelantero de Racing, Lautaro. Martínez señaló el empate transitorio para el conjunto milanés que sigue sin contar con su compatriota Mauro Icardi, en conflicto con la institución por razones contractuales. Ya cerca del final del primer periodo, 43 metros, Leonardo Pavoletti marcó el segundo tanto, que sería el de la victoria para el Cagliari, que tuvo la oportunidad de aumentar la diferencia en tiempo de descuento del segundo periodo, que desperdició. Nicolò Vareia al marrar un tiro penal, con este resultado, Inter por el momento continúa tercero en las posiciones de la Serie A de Italia, con 47 unidades, a 22 del puntero Juventus y a 9 puntos del segundo, Napoli. En tanto, Cagliari se mantuvo 14-2 en la tabla sumando 27 unidades. La fecha 26 de la Serie A de Italia proseguirá mañana con estos partidos, en Poliparma, Milan-Sassuolo y Latio-Roma. El domingo se cerrará con un encuentro excluyente en el Estadio San Paolo, donde el local Napoli escolta en el torneo recibirá al líder Juventus. Además, jugarán Torino-Cievo-Verona, Genoa-Frosinone, SPAL 2013-Sandoria, Udinese-Boloña y Atalanta-Fiorentina.